y desde marchena sevilla andalucía una vista panorámica de los campos de marchena donde el trigo se ha recogido ya y el girasol las pipas pues se están cegando y todavía quedan algunos campos por recoger mucha calor mucha temperatura dentro de poco se abrirá la veda del conejo y también la veda para la caza de la tórtola europea nosotros continuamos como cada miércoles conociendo las diferentes exposiciones que tenemos ahí grabadas y preparadas para seguir poniendo tela para seguir mostrándote qué es lo que había en esas exposiciones en uno de los pabellones del palacio de congresos y exposiciones de sevilla en sus mascotas pudimos ver una innumerable cantidad de razas de perros que estaban allí participando en los diferentes concursos hoy echamos un vistazo a todo lo que pudimos ver allí en sus mascotas y si te gustan los perros desde luego hoy está de enhorabuena mami 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video